¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos al vídeo final y como estáis viendo, para conseguir la materia oscura me faltan los 5 tiros por la culata y me falta un último sanguinario. Me he querido guardar estos últimos desafíos para poder hacer un vídeo en 2.0 en el mapa de Gridlock, dolo por equipos y vamos a ver si al menos conseguimos el sanguinario. Es lo primero por lo que vamos y luego iremos a por los tiros por la culata. Bueno, para empezar yo siempre os recomiendo que si vais a ir a cuchillos siempre os pilléis el Ajax, sobre todo por el tema de la granada de 9 destellos que siempre viene muy bien, sobre todo a la hora de hacer unos sanguinarios que sepáis donde va a haber unos 3-2 amigos, o sea, enemigos, perdonad que os diga, y que sepáis que os vais a hacer esa racha de 3 para esos sanguinarios que también necesitáis, ¿vale? Necesitáis 5 medallas venganza, 5 medallas superviviente, 5 medallas de sanguinario, 5 medallas de tiro por la culata y 5 medallas, no sé si he dicho venganza, sé que me falta uno, pero bueno, ya os lo enseñaré al final para que lo veáis, así que vamos a ver que nos encontramos a lo largo de la partida, porque me huelo yo alfombras del Ikea, fíjate lo que te digo, vamos a esperar aquí un poco. Se huele gente, se huele, se huele, se huele ¡Eh! ¡Uh! ¡Ah! ¿Se me ha escapado el otro? ¡Uh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No se entera, güey! ¡Venga, va! ¡Venga, va, va! Voy a lanzar una 9 destellos Vale, ven conmigo, papuchi ¡No! ¡No, no, 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 tío, no! ¿Cómo hace Chewaka? Cuando le hacen daño a Chewaka o dice algo ¡Vamos, engendros de la naturaleza que están por ahí mariconeando! ¡Cómo odio tener que hacer esto, eh! ¡Estima me lo roban, tío! ¡Puto Juanjuda! Pero, tío, no me lo robéis, cabrones de mierda, asquerosos, putrefactos, moribundos ¡Se viene! ¡Uno, pinchao! Ven aquí, cabrón ¡Toma ahí, pinchao! ¡Pinchao, pincha por uno! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, pinchao! ¡Ahí va! Me ha dejado jodido, eh Ese va por aquí ¡No, tío! ¡Ese era mine! ¡Era mine! ¡Epa, que viene uno por aquí! ¡Pinchao! ¡Se nota, se siente! ¡Sanguinario, estás presente! A ver, chavales, tiro por la culata, eh Empezamos con los tiros por la culata ¡Hala, tú! Está todo... Está ahí arriba toda la mafia tropical, ¿sabes? Míralo, chaval O sea, es que no es que sean malos Es que... ¿Dónde está tu arma? ¡Dámela! ¡Madre mía, tú! Con el... Con la... Con la mira transformer que va ¡Madre mía! ¡Ah, papi chulo! ¡Ararara! Un rotezno Un rata Un roto Un pito Un putrefactorio moribundo Todo lo que había ahí, eh Es hambre, tía Es la cegadura 21 Me cago en tu estampa En este juego tuvieron que inventar Inventar el camperómetro, tío Porque... Depende del nivel de campeo que lleves Vamos, ahí ya... Vale, ahí me la quito del medio ¡Hostia! ¡Uf! ¡Tenemos la sombra del Ikea en persona! ¡Ah! ¡Pichao! ¿Qué viene? Vamos, vamos Coge el arma de este hombrecillo ¿Qué tiene? Chus cardonal, gracias Vale, vamos a ver Vamos a ver Tenemos que buscar a... A ese nomás, eh A ver, para empezar a hacer los tiros por la culata Aunque yo le llamaría los tiros por el orto Porque esta peña... Ese no es... ¡Ah, sí! El tiro por la culata Ese es uno Vale, buena puntería Mafia, así todas Por favor Thank you so very much Uy, dos balas nada más Tengo que matar con el cuchillo otra vez Ya viene, ya viene Ya viene la víctima ¿Dónde están? Quiero más tiros por la culata ¡Uh! ¿Se ha guardado? Vale Me ha dado de todo Menos tiro por la culata ¿Sabes? Todas las medallas del videogame Me las ha dado Toma, pichao Venga, va Vamos Y está aquí la baliza Va a salir aquí Tú y yo lo sabemos Tú y yo lo sabemos ¡Sorpresa! Te salta la mina Y te mato ¡Uh! Tiro por el culatoide Tiro por el culatoide La misión está en marcha Madre mía, compadre Que hayamos tenido que... 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 Acabara aquí Donde nació Tarzán En tus muelas Me cago ¡Ah, tío! Es que, tío Se me tarzanean los huevos He visto pasar a uno por allá ¡Uy! Un tonto Sabía que iba a venir ¡Uy! ¡Uy! Que sí, claro Venga Ahora tengo que matar a ese nomás Todo el rato ¿Dónde estás, nomás? Show me your teach ¿Qué haces ahí arriba, tío? ¿Qué haces engendrando ahí arriba? A ver ¿Qué haces ahí plantando el nardo? Explain to me Ese no es, tampoco Puede que sea este Puede que sea este No, no es este Amenaza neutralizada Pues vamos a ver ¿Dónde están? No, 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 no Toma Para ti solo Con mucho amor y cariño Y ver plus para el salón, hombre Claro que sí Claro que sí Epa, mira 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 un camper filiano El tiro por la culata Ese es, ese es Ese es el payómetro Al que hay que matar 80 veces Que viene por aquí Viene por aquí Viene por aquí Viene por detrás Creo que es ese Que se va por ahí arriba No, es ese que se va por ahí No, es el otro No, es la familia Adams entera Al completo El tiro por la culata ¡Vamos! 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 ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ya se acabó? ¿Se acabó ya? Que sí Que prestigio tu madre ¿Se acabó ya o no? ¿Se acabó ya o no? ¿No? ¿Qué dices tío? O era el tiro por la culata O era el tiro por la culata No de la medalla Sino de la... Yo lo tiro muy mal aquí Se llama... ¿Qué haces aquí tío? O sea Es que es la engendración A ver dónde están ¿Dónde están? ¿Ya se me ha destruido El puerto tío? ¿Qué haces ahí tío? O sea ¿Qué haces ahí? A ver ¿Qué haces fucking ahí? Ahí, 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 ahí Ahí que viene tu padre Nuestra baliza de despliegue táctico Está desconectada Vamos a ver dónde está ¡Hostia! ¡Camuflaje de oro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Camuflaje de diamante! ¿Vale? ¡Ya está chicos! ¡Ya está la materia oscura ahí! ¡Ya está ahí la materia oscura! ¡Vamos ya joder! Esa es Esa es ¿Qué haces aquí pendejo marica? ¡Vamos ya chavales! ¡Vamos ya! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Conseguido! ¡Conseguido! ¡Con proporción! ¡Lo hemos conseguido con proporción! ¡Deja de copiar! ¡Han destruido su wall! ¡Vamos ya chaval! ¡Vamos ya chaval! ¡Vamos ya chaval! ¡Vamos a sacar el orto! ¡El orto! ¡Te saco el orto! ¡Te saco el orto! ¡Vamos el orto! ¡Helstorne! ¡Vamos! 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 ¡No ha matado a nadie! ¡Sí! ¡A 800! ¡Vamos! 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 ¡Vamos chavales! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ya tenemos la materia oscura por fin! ¡Coño! Lo que ha costado Y el tiempo que consume, madre mía Bueno chicos, como estáis viendo Por fin, por fin Hemos conseguido la materia oscura Es impresionantemente bonita Y bueno, espero mucho que hayáis disfrutado este vídeo Ya sabéis que si queréis más vídeos de Calutivacos 4 Espero que sigáis apoyando el canal Le pegáis un pedazo de like al vídeo, lo compartáis Y nada chicos, si no estáis suscritos al canal Pues hacedlo porque no os vais a arrepentir Chicos, os quiero un montón, nos vemos en el próximo vídeo, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!